salud al día son los productos con ingredientes 100% naturales y súper efectivos para quemar grasa expulsar líquidos retenidos suprimir ese deseo excesivo de comer desinflamar las articulaciones quitar ese terrible mal aliento y esa espantosa migraña además limpia tu piel del apne barros espinillas y celulitis si las cápsulas de salud al día y el desentosicador son el kit de medicina natural que necesitas para recuperar tu salud y ganar vida recuerda que nuestros productos tienen ingredientes 100% naturales entra hoy mismo a nuestra página salud al día usa.com y aprovechan nuestras promociones y grandes ofertas del momento entra ya y pon tu orden recuerda salud al día pierde peso y gana vida